¿Pero qué necesitamos? Ok, ahorita vamos a sacar tu libro de conocimiento del medio, el de la C, el color naranja. Hoy no van a subir evidencia de matemáticas, porque matemáticas no hicimos. De matemáticas no van a subir tan evidencia, solo sube el C como el conocimiento del medio y de español. Ok, ese es el libro, miren. Y yo tengo la página. Página 45. Este libro. Todos con este libro. Todos con este libro. Todos con este libro. ¿Ustedes veis cuánto está? ¡Mir, qué página! ¡Mir, qué página! ¡Mir, qué página! 45, 45. Fernando Juárez Fernando Juárez Mi idea Te comiste una uva Esta es la uva Esta es la uva ¿Ya están listos? Ok, página 45 ¿Está bien? No Le voy a poner fecha corta Solo falta una Vamos poniendo la fecha corta De esa página Fecha corta Hoy estamos a 27 Fecha corta Seguimos hablando Sobre los animales Hoy estamos a 27 Kenata Libro de conocimiento del medio Página 45 Ya va a ser Diciembre Chicos A mí eso no me gusta Porque ya van a ir Ok Ok No hay nieve Porque es un desierto Mexicali Y nos vamos a alcanzar Dice así Completa la información Vamos a hacer este cuadrito Partes del cuerpo Que usan para desplazarse Ahí tenemos Cuatro imágenes Tenemos una víbora Tenemos un lobo Tenemos un tucán Y tenemos un pez A ver La víbora ¿Qué parte del cuerpo Utiliza para moverse la víbora? ¿Cómo se mueve? Sabemos que la víbora Se arrastra Por el piso Arrastrándose ¿Qué parte del cuerpo Utiliza la víbora? ¿Cómo se desplaza la víbora? ¿Cómo se arrastra? Arrastrándose ¿Pero cómo? ¿Cómo se arrastra? Sabemos que la víbora Se mueve A un lado Y al otro Sabemos que la víbora Se mueve Pero para ella Poderse mover ¿Qué utiliza Para poderse mover? Un lado al otro Un lado al otro Escamas La víbora Utiliza Escamas La víbora Tiene unas escamas Que con eso Hace que ella Se mueva Espera Espera Tengo algo que decir Es que lo Es que lo que pasa La serviente Está abajo En mi libro Está abajo De Abajo De Abajo Abajo De Abajo Ponganle Donde Ponganle el nombre Utilizan las escamas Es tu Oigan El lobo Que utiliza Para moverse Las patas Con las patas Se mueve El lobo Dentro El teacher Es que vivo Libro de conocimiento De mi Teacher Ahora tú me dices Las patas Utiliza las patas Para mover Ahora el tucán Libro de conocimiento Sí ese Página 45 El tucán ¿Con qué se mueve El tucán? Con tus Salas La pata 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 Dice la mía Viene diferente ¿Qué es lo que viene? No Gilberto Ese no Es conocimiento del medio Ese no Primero viene Luego el tucán Y luego la serpiente Y luego el pez Ese no Es donde está una foto Gilberto Y dos señores al lado A ver Gilberto Ah Ok A ver Apague el micrófono Apague el micrófono Nicole Ese no Gilberto Gilberto Ese no Este Gilberto Este mira Este Este Gilberto Nicole Si viene mal acomodado Nomás tú Acómodalo donde va Pero vienen las mismas imágenes ¿Tú? ¿Tú ya? Mis patas Y a las riman Ok Hola niños Buenos días ¿Cómo están? Bien Con mucho trabajo Ya los vi que están bien trabajadores Hola chicos Buenos días Buenos días Hola Julio Buenos días Valentina Buenos días Axel Buenos días Violeta Buenos días Paloma Nicole Demian Sergio Julio Fernanda Edric Ivana Buenos días Kevin anda de Spiderman Kevin Buenos días Kevin ¿Listo para comenzar? Eso es Kevin Fíjese bien chicos Vamos a comenzar Pero antes de comenzar Necesito Que tengan a la mano Tres materiales Que vamos a utilizar hoy Uno Van a ser Cinco hojas Blanca Reciclada Ah yo no tengo T-shirt Blanca Yo tengo Con dos Con una Con la que tengo Aquí no hay Aquí no hay hojas Aquí Vamos a ver ¿Qué tiene las cinco hojas? Yo no tengo Con calcetines Si no tengo hojas Vamos a buscar calcetines Sí Vamos a hacer las pelotitas de calcetín ¿Ok? Si no tengo hojas Vamos a buscar calcetines ¿Ok? Ese sería el primer artículo que vamos a utilizar El número dos Va a ser A ver ¿Cómo se llama? Daniel que está bailando ¿Cómo se llama esto? Yo ya sé Cucharón Un cucharón De plástico Por favor Van a conseguir un cucharón de plástico ¿Sí? Por favor Muy bien Ya vamos por el segundo artículo Ya tenemos hojas Y cucharón ¿De acuerdo? Muy bien Gilberto Vamos por un cucharón Gilberto Un cucharón de este tipo ¿Listos? Muy bien ¡Muestro! Oye maestro Tiene las hojas Y tiene el cucharón Muy bien ¡Muestro! Mira ¡Mira! ¡Mándale! ¡Ándale! ¿Necesitamos un cucharón? Sí Un cucharón de estos De plástico ¿Y qué más? ¡Tichas! Ah ¿Y qué más? Y van a ir también por un Plato hondo O un tazo Este es un escurridor Que uso yo en mi casa Entonces vamos a conseguir uno Ahí en su casita Por favor ¿Listo? Un tazón A ver Vamos a ver ¿Quién ya lo tiene? ¿Quién ya lo tiene? Por ahí ya llegó Renata Ya tiene sus hojas Un cucharón Renata Y ayuda por mi mamá El cucharón Muy bien Vamos a ver ¿Quién encuentra el cucharón? Entre sus hojas Y su Platón Por favor Ándale Muy bien Es que yo tengo Platos hondos Una caja de cartón Muchísimas Hacemos bolita La hoja Sí Las hojas Chicos Las hojas En lo que llegan Los demás niños Las vamos a ir convirtiendo A pelotitas Por favor Así Tichas Ya no tengo Con calcetines Valentina Vamos a utilizar calcetines Si no tengo hojas de papel Con calcetín ¿Listos? Ya hicimos las pelotitas Debemos de tener Ya sean de papel O de calcetines Oye ma Eso encontré Un plato hondo Ah muy bien Con eso Ya debemos que tener Cinco pelotitas niños Cinco pelotitas Por favor Y hacemos así Las van a depositar En su Su plato hondo O en su caja de cartón Por favor Con las hojas blancas Sí Las hojas blancas Las convertimos En pelotitas de papel Muy bien Nicola Sí Hay que 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 Muy bien Muy bien Ya están utilizando Su coordinación Fina al momento De fabricar Estas pelotitas Muy bien Chicos Excelente Vamos a ver Por ahí Gilberto Muy bien Gilberto Luis Muy bien Renata Excelente Eso es Muy bien Violeta Excelente Violeta Sí ¿Qué debemos de hacer? Mande ¿Qué debemos de hacer? Ajá Cinco Debemos de hacer Oye maestro Pero así era A ver A ver Sí Sí Esa es Esa es una hoja Hazme 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 Muchas Ok Van a ser Solamente cinco Y ahora el día Hasta cuando se acabe La hoja Solo cinco Ah Solo cinco Solo cinco Solo cinco Ok Y lo vamos a colocar Dentro De nuestro platón O de nuestra caja De cartón Por favor ¿Sí? Ok Muy bien Oye maestro Maestro Pero Pero maestro Pero que Vamos Eso Kevin Eso es Chicos Y ahora Ya que tienen Por favor Ahí Ya todos Lo tenemos Ya todos Lo tenemos Eso es Kevin ya lo tiene ¿Quién más ya lo tiene? Violeta ya lo tiene Paloma ya lo tiene Van a agarrar Su tazón chicos Con las manos Ya lo tienen así Y Van a lanzar Para atrás Todas las pelotas Para allá Para atrás Lejos Y Segundo paso Va a ser Ir y con mi cucharón Voy a recoger Las pelotitas Y las voy a traer Al contenedor Voy a hacer el ejemplo Vamos a observar Primero como lo hace El maestro Observen chicos Agarro mi cazón Y lanzo Mis pelotas Para atrás Y acá Coloco el tazón Aquí en mi silla Donde estoy sentado Voy a ir corriendo Me cojo la pelota Y las voy a traer Y las voy a depositar A mi tazón Todas las pelotas ¿Listos? Comenzamos A la cuenta de tres Uno Dos Tres Lanzamos la pelota Lancen la pelota Y ahora con el cucharón Van a ir a recoger Sus pelotitas niños Vamos a ver Quien logra recogerlas En el menor tiempo posible Eso Muy bien Todas 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 Eso es Vamos a recoger Los dos Excelente Damian 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 Perdón Muy bien ¿Quién ganó? Yo Quiero que 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 Muy bien Quiero que Lo vamos a hacer Por segunda vez ¿Listos? A la una A las dos Más lejos Hagan más fuerza A las tres Lanzamos Fuerte Y vamos a recogerlas Rápido Rápido Vamos chicos Vamos chicos Eso Corriendo 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 Eso Muy bien Vamos a ver ¿Quién más? ¿Quién más lo logra? ¿Quién más lo logra? Terminé 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 ¿De hace cuándo? Muy bien ¿De hace cuándo? Lo hice Muy bien chicos Y ahora Pasamos a la siguiente Actividad chicos Fíjense bien Vamos a tomar Con las manos Las pelotitas El tazón Lo vamos a colocar El tazón Lo vamos a colocar En el otro extremo ¿Listos? ¿Quién ya lo hizo? Vamos a revisar ¿Quién ya lo hizo? Tenemos el tazón Con el cucharón Listo No se escucha ¿Marisa me escucha en el audio? Lo que pasa es que estaba cortando Casi no se escuchó Ah ok Fíjense bien Maestro No se escucha No se escucha No se escucha No se escucha Te veo lo que estamos haciendo Esto Ahí niño ¿Cómo me escucha? Muy bajito Muy bajito Ayer estuvo Pasando ¿Dónde vamos a sacar Estas bolas O qué vamos a hacer Porque Fíjense que Vamos a dejar el tazón No Porque lo No te escuchas nada No te escuchas nada En ese momento Cuando estabas explicando Ahí me escucha mi mensaje Ya Ya en ese momento El verdadero Tengo No ya no No ya no Ya no Allá Ahí Ahí se te escuchaste Ok Niño No se escucha No se escucha Ahora ya Ahora sí Ok Me voy a salir A volver a entrar Ok Maestro dijo que se va a volver a salir y volver a entrar Sí va a volver a entrar Porque no se escuchaba Ahí están mis amadas Ahí están ¿Quieres sopa de esta cosa que no sé cómo se llama? ¿Sopa de papel? Es lo que iba a decir Mis Sopa de papel Sí Sopa de La casa de papel Yo tengo Sopa de papel Sopa de papel Sopa de papel Apague su micrófono todos No prendan micrófono No prendan micrófono para que se pueda escuchar No prendan micrófono nadie Bueno ya volví niños ¿Me escuchan? Sí No prendan micrófono No prendan micrófono niños ¿Listos? Vamos a continuar Ya tenemos Ya no te escuchas Se les escucha mucho Ya no te escuchas ¿Y Marisa me escucha? Ahí sí Es que como que te mueves Y ya no se escucha Ah ok Entonces chicos Vamos a colocar No te escuchas No se escucha Bien bajito Pero el teacher Digo Mis ¿Qué tal si Tú también Apagas Tu micrófono Y así Puede que Sí yo también Ahorita lo voy a apagar Ya nomás que se escuche bien el teacher Ya yo apago mi micrófono ¿Ahí me escuchan? Sí te escuchaste Ok Sí te escuchaste Ok Sí te escuchaste Vamos a colocar Las noticias Tenemos en este tema Y los que están Te van de la ¿Te escuchas? Bien bajito Casi No creo que te escuchen ellos Ok Yo te escucho un poquito Y no te entiendo No me entiendo Ok Va a ser la máquina Entonces no me deja Ahí ya te escuchas bien Ahí ya me escucho Ahí se escucha perfecto Ok Entonces vamos a hacer un movimiento Voy a bajar la computadora hacia abajo Para que observen Donde tengo el material Ahí sí se escucha A ver ¿Sigue hablando? Ahí miro demasiado Bien poquito Te escuchaste Ok Ahí sí te escuchaste Ok niños Vamos a Trasgar O a conducir Las pelotas Con nuestro cucharón Vemos ya En el extremo No se escucha No se escucha maestro Ya no Ya no Ahí ya Si yo hago el ejemplo Y observando a los niños Que lo realicen Ok Sí Sí chicos Apague el micrófono El teacher les dijo Que tienen que Con el cucharón Tienen que llevar la pelotita Hasta el tazón Sí ¿Verdad? Ok Yo voy a hacer el ejemplo Mi maestra Miren al teacher Oye maestra Pero ¿Qué dijiste? No Miren el ejemplo Del teacher Miren el ejemplo Miren como lo está haciendo Vean al teacher De esa manera Ok ¿Listos? Vamos a llevarlas Muy bien Vamos a ver Acércate más Así no te escuchas Sí Es la máquina Yo creo que me está fallando Es que te alejas Y no te escuchas Pero si te acercas Sí se escucha Es cuando se escucha Ok ¿Quién ya terminó? ¿Quién de los niños Ya terminó? Ah por ahí viene Ami Muy bien Ami Eso Ami Excelente Terminé T-shirt Perfecto Violeta Eso es chicos Vamos a repetir La misma actividad Pero ahora Vamos a utilizar La mano izquierda Niño Cambiamos de mano Vamos con la mano Izquierda por favor Ok Listo Regresamos las pelotas Al comienzo Ahora Vamos a utilizar La mano izquierda Terminé Vamos Vamos Muy bien Todos vamos Con la mano izquierda Mano izquierda Nada más de cerca Que se escucha mi Marisa Terminé Muy bien Ya terminé Muy bien Terminé Ok Ahora Ya no vamos A usar Ahora Vamos a utilizar Las manos Niños Vamos a utilizar Las manos Vamos a regresar La pelota No se escucha No se escucha No te escuchaste Vamos a lanzar La pelota Como si fuera No te escuchas No se escucha No se escucha No se escuchas Yo creo que si vas a tener que apagar tu micrófono Ah yo lo tenía apagado Pero nomás lo prendí para decirle al tiche A ver ahí Muy bajito Muy bajito Ah ya Ahí sí Ok chicos Listo Vamos ahora A utilizar Las manos Lanzando la pelota Para tratar De la pelota Oye maestro Es que Es que lo que pasa Que parece como que anda bajando Y subiendo El volumen Es que al principio Te escuchas bien Y ya Como dice Baja el volumen Ok Ok Es que lo que estás usando Va a ser El equipo de compu Que estoy utilizando Yo creo A ver ahí Sí Ahí te estás escuchando bien Ok chicos ¿Me escuchan? Edric ¿Me escuchas? Sí Ok chicos Vamos a comenzar Entonces Vamos a continuar Cuidado Recuerden que ahora Pero cuando dijiste Edric Que me escuches Te trabaste poquito Ah Ok Ahora Me voy a colocar En este extremo Voy a tomar mis pelotas Las voy a lanzar Tratando de que caigan En mi plato hondo Chicos ¿Qué tal? Tenemos las cinco oportunidades Y lo vamos a repetir Tres veces Niños ¿Qué tal? ¿Me escuchaste bien Mi maldita? Sí Ahí sí Te escuchaste bien Ok chicos Vamos a continuar Entonces Tenemos las tropitas Y tenemos Nuestro plato hondo Hasta el lado contrario Y vamos a lanzarlas Tratando de Enseñarlas En nuestro plato hondo Eso Eso Muy bien Vamos chicos Vamos chicos Si lo logran Y logré Tres de cinco Vamos a ver ¿Qué nos está logrando? Voy a ver Voy a revisar Voy a revisar Eso es Muy bien Eso Vamos Vamos chicos Vamos Excelente Muy bien Lo lograste Excelente Sí Lo hice T-shirt Sí pude Sí lo lograste Muy bien chicos Ahora Yo hice las dos Digo Tres Las tres Ay Valtaron Nuevamente Una pelota Todas Quiere Todas bien En una mano Vamos a tener El plato hondo Y en otra La pelota La voy a lanzar Y la tengo que atrapar Cinco veces Niño ¿Listos? Vámonos La lanzamos Y la atrapamos La lanzamos Y la atrapamos Vamos Carlos Vamos Carlos Eso Muy bien Violeta Excelente Una vez más Son cinco veces Violeta Vamos La lanzo Y la atrapó Vamos a lanzarla Y vamos a atraparla Excelente Muy bien Eso es Muy bien Excelente Eso es Cambio Ahora Tomo la pelotita Niño La voy a lanzar Le voy a dar Una patada Y voy a buscar Atraparla Con mi plato La lanzo La pateo Y la atrapó ¿Ok? Cinco veces Vamos La lanzo La pateo Y la tengo que buscar La manera de atraparla La lanzo La pateo Y busco la manera De atraparla Eso es Muy bien Excelente Excelente Muy bien Vamos Vamos Si se puede ¿Quién más ya lo logró? Por ahí veo que Fernanda Está un poquito batallando Paloma Eso es Muy bien Excelente Violeta Eso es Terminé Muy bien Excelente Cambio Ahora vamos a patearla Con el pie izquierdo Que es más difícil Para algunos niños ¿Listos? Ahora vamos a utilizar Izquierdo La lanzo La pateo Y la atrapo Y la atrapo ¿Listos? Pie izquierdo La lanzo La pateo Y la atrapo Eso es Muy bien Excelente No ha fallado el audio Mis Marisa No No Bien Bien Eso chicos Muy bien Excelente Eso es Bien Kevin Muy bien Vamos Gilberto Si se puede Gilberto Y cambio Ahora vamos a lanzarla La vamos a golpear con la cabeza Y voy a buscar la manera de atraparla con mi plato hondo chicos ¿Listos? Con la cabeza La lanzo La golpeo Y la atrapo Eso Cinco veces Vamos niños Lanzo la pelota La golpeo con la cabeza Y la tengo que atrapar Eso Muy bien Vamos Vamos Excelente Muy bien Eso Casi lo logra Muy bien Geraldine Vamos Geraldine Si se puede Geraldine Eso Muy bien Excel Excelente Edric Muy bien Vamos Edric Excelente Paloma Por ahí veo Paloma Nada más se le ve una parte Muy bien Paloma Excelente Kevin Excelente Kevin Muy bien Valentina Esto es Muy bien chicos Listo Dejamos nuestro cesto Y dejamos nuestras pelotitas chicos Vamos a abrir un poquito las manitas Las vamos a sacudir al frente Sacudimos al frente las manitas Sacudimos al frente las manitas Las sacudimos junto con los hombros Los hombros Los hombros Los hombros Los hombros Manos y hombros Excelente Movemos la cabecita La cabecita La cabecita Todo el cuerpo 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 Moven todo su cuerpo Todo su cuerpo Todo su cuerpo Y Calore por la nariz Y lo tiro por la boca Una vez más Calore por la nariz Y Lo tiro por la boca Eso es mi niño Muy buen trabajo Mi niño Vamos a hidratarnos Vamos a tomar un poco de agua Vamos a tomar agüita Para hidratarnos Este El día de hoy tuvimos Un poco de fallas técnicas Pero Le damos las gracias a mi Maritza Por su espacio Y nos vemos El próximo viernes niño Una pregunta Dime Una cosa que Creo que no puedo hacerlo Porque es que tengo muy poco espacio Ah Ah ok No te preocupes Ok Cuídense mucho niño Gracias mi Maritza Por su apoyo Este Nos vemos La próxima La próxima semana Ok Gracias Adiós Bye bye Adiós 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 Ya se fue el teaching, chicos. Tomen agüita. Tomen agua. Siéntense porque vamos a terminar la página. Vamos a terminar las preguntitas. Tomen agüita para terminar las preguntas. ¿Ya tomaron agua? Aquí sí. Oye, Ivana, ¿eso es tu hermanito? Sí, ya terminé. ¿Ya tomaron agua? Siéntense. Yo también. A ver, tengan listo su libro de conocimiento del medio para terminar las preguntas. Tengan listo su libro de conocimiento del medio. No, pero cuando... Es que no me acuerdo porque no me acuerdo que eso en la escuela. O sea, no entendía por qué. O sea, porque estábamos como de ir a los juegos y luego ya entendí por el coronavirus. Ok, estábamos en este libro. Tengan listo su libro. Estábamos en este libro. Estábamos terminando este libro. En la página 45. Todos tengan su libro de conocimiento del medio en la página 45. ¿Cuatro o cinco? ¿Cuatro o cinco? ¿Qué es esta? Con fecha corta. ¿Ya le habían puesto? Si no se lo pusieron para que se lo pongan. Fecha corta. Solo nos falta una, mis. No, no. Ya lo hemos terminado. Ya no vas. Ay, lo siento. Yo terminé, mis. Ok. Oigan. Porque no lo he dicho. ¿Qué parte del cuerpo utiliza la serpiente para arrastrarse? ¿Qué parte del cuerpo utiliza la serpiente? Mis, por favor. Las escamas. Las escamas. La serpiente utiliza las escamas, que es una parte del cuerpo para arrastrarse. El lobo. ¿Qué parte del cuerpo utiliza la serpiente? Las patas. Las patas. Las patas. Las patas. Las patas. El tucán. ¿Qué parte del cuerpo utiliza para volar? Sus alas. Sus alas. Las. Las alas. Las alas. Oigan. ¿Y el pececito? ¿Qué parte del cuerpo utiliza la serpiente para volar? Las paletas. Las paletas. Las paletas. Las paletas. Las paletas. Muy bien. Así nos quedó esa página. Vete. Sí, sí. Vete. Así nos quedó esa página. Era lo único que íbamos a hacer de esa página. ¿Ven? Por eso les dije que sí la íbamos a alcanzar a terminar, porque estaba bien fácil. Entonces, esas son las partes del cuerpo que esos animales utilizan para moverse. Para descansar. Miren, son las 10.47. Sí, ya nos quedamos tres minutitos. Ven, si alcanzamos. Qué rápidos son. Han trabajado muy bien. Bueno, ustedes siempre trabajan bien, la verdad. Aunque platican mucho. Son bien platicadores. Por eso no alcanzamos. Por eso no alcanzamos. Podemos usar leche para no interrumpir. Eso es bueno. No, pero no. Sí, ya nos echamos. Mande paloma. Sí, ya nos queremos recordar de tanto tiempo que no nos vemos en esta página. Ya sé que quieren estar platicando. Ahorita platicamos. Ok, ¿ya terminaron de hacer la página 45? Todos, Violeta, ¿ya terminaste? ¿Gilbert, ya? Kevin, ¿ya? Ya. Ya la terminé. Todo está bien fácil. Geraldine, ¿ya la terminaste? Geraldine, ¿ya la hiciste la página? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Ok. No, mi. Sí. ¿Quién no la había hecho? ¿Tú, Demián? Sí. ¿Cuál te faltó? Es que entré cuando lo estaban haciendo y después se ven los tíche. Ah, ok. A ver. Quedó así, Demián. Prende tu cámara porque no te veo. Tenemos que poner, Demián, qué parte del cuerpo utiliza ese animal para desplazarse. Dijimos que la serpiente utiliza las escamas. El lobo utiliza las patas para caminar. Oye, Demián, el tucán. Frende tu micrófono, Demián. El tucán, ¿qué parte del cuerpo utiliza para moverse? ¿Eh? El tucán, esa ave que está ahí. ¿Qué parte del cuerpo utiliza para moverse? Las alas. Las alas, muy bien. Y el perro. Muy bien, muy bien. ¿Qué parte del cuerpo utiliza para moverse? Las aletas. Las aletas, perfecto. Eso es lo que tenías que escribir, lo que te había faltado. Chicos, ya se va a cortar. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Primero rayar, primero rayar. Bye. Vaya, así va. Te te va a dar un buen día. Puedes rayar. Puedes rayar. Puedes rayar, Ryan. Puedes rayar. 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 ¡Papá!